Me presento, mi nombre es Marcio Estesá, yo soy investigador de la Universidad de Los Lagos y director de la sede Santiago de nuestra universidad. Les quiero dar la bienvenida a nuestra tercera conferencia del ciclo de charlas Transformación Digital en la Educación Superior de la Post-Pandemia, Desafíos para la Universidad Pública. Les quiero contar que este ciclo de conferencias es organizado por una instancia tutelar del trabajo académico de la universidad, que se denomina Mesa Pedagógica, Un Lagos Virtual, junto a nuestra área de aprendizaje a distancia, que es el espacio desde donde hoy día estamos estructurando un proyecto estratégico en esta área, en la Universidad de Los Lagos. Hoy día nuestra conferencia va a estar a cargo de Luciano Rodríguez. Luciano es un amigo de la Universidad de Los Lagos en particular, y en general, amigo de muchas universidades latinoamericanas que han visto en su trabajo una buena inspiración, tanto en el plano de planificación, como en el plano de la gobernanza universitaria, y también en lo particular, en el trabajo y la reflexión de Luciano, frente a los procesos de transformación digital de nuestro sistema educativo. Luciano es director general de Relaciones Interinstitucionales de la Universidad Técnica en particular de Loja, Ecuador, y nos va a contar cuáles son las características precisamente de esta universidad, y por qué constituye un modelo interesante para ser observado. Luciano es doctor en Ingeniería de Producción, además es profesor, investigador, y asesor técnico en gestión estratégica de la gobernanza universitaria en prácticamente 15 países de América Latina. Igualmente, Luciano Rodríguez, el presidente del Consejo Superior del Grupo Estándar, es el de Brasil, y hace algunos años, en el 2007, fue el ganador del premio de gestión universitaria interamericana G-Boulet, otorgado por la organización WIC. Hoy, Luciano nos va a compartir una conferencia en tiempos aproximados de unos 30 minutos, bajo el título Liderazgo Estratégico para la Transformación Digital en la Educación Superior. Posterior a la exposición de Luciano, vamos a tener la posibilidad de, también en unos 20 minutos, de poder recoger las observaciones que ustedes, o consultas que puedan tener, quienes están siguiendo esta actividad, a través del canal YouTube de la Universidad, lo pueden escribir en el chat, nosotros vamos a registrar sus observaciones y consultas, y vamos a tener, por tanto, también un tiempo para poder abordarlas con nuestro invitado. Así que, sin más, yo le quiero dar la bienvenida y la palabra a Luciano Rodríguez. Bueno, muy buenos días, muy buenos días, buenos días a todos, a todas. De verdad, es un verdadero honor, una inmensa satisfacción poder saludar a los queridos amigos, amigas de la Universidad de los Lagos, Marcel, Tessa, Andrés, Daniela, Gabriela, Gianlu, querido amigo también, Gianlu, que pudo saludar en algún momento, Claudio Rivera, Mirna, María Paz, Reitor Oscar Garrido, bueno, toda la comunidad, la comunidad académica de la Universidad de los Lagos. Quería felicitarlos por esta excelente iniciativa, este ciclo de webinar. Voy a permitir subir un documento y ya empezamos inmediatamente. Muy bien, estaremos trabajando sobre la temática liderazgo estratégico para la transformación digital en la educación superior, ¿no? Es una verdadera satisfacción poder participar también de esta iniciativa, o Lagos Virtual, y quería empezar conversando con ustedes inicialmente sobre lo que nos dice Peter Drucker. Mira la reflexión de Peter Drucker, ¿no? Dice que la cultura cone la estrategia en el desayuno, ¿no? Es súper interesante esta reflexión de Peter Drucker, porque muchas veces nos dedicamos fuerte a toda una construcción colectiva de la estrategia, toda esta implementación de la estrategia, pero si no nos preocupamos con los aspectos, sobre todo, del pensamiento estratégico, y eso vamos a hablar un poquito, desde el punto de vista de un liderazgo estratégico para esta transformación digital, es posible que pase exactamente lo que dice Peter Drucker, ¿no? Que la cultura cone la estrategia y el desayuno, ¿no? Entonces, tal vez aquí el primer punto de reflexión muy importante para pensar cómo estamos pensando la estrategia, con qué perspectiva estamos, y qué elementos fundamentan, sostienen esta estrategia, ¿no? Dentro de un ciclo de medio y largo plazo. Bien, también para empezar, un pensador clásico, ¿no? Alvin Toffler, que dice, o tienes una estrategia propia o eres parte de la estrategia de otras. Mira, ahora justo con el tema de la pandemia, eso está súper, ¿no? Acentuado esta temática que nos hace reflexionar qué estrategia tenemos o qué estrategia teníamos en nuestra institución, incluso para poder reaccionar frente a periodos de crisis, ¿no? Entonces, ese es un tema muy relevante para analizar y reflexionar lo que nos transmite Alvin Toffler. Y para completar este primer ciclo de reflexión inicial, Zygmunt Bauman, que nos alertaba sobre tiempos líquidos para una sociedad líquida, fluida, ¿no? Y para cómo tenemos que nos posicionar para vivir en una época de incertidumbre. Y mira, qué curioso, ¿no? Es todo esto, todo eso que vive el planeta en este momento, no apenas esta perspectiva de la pandemia, pero sobre todo este tema de esta generación, esta nueva generación, que ya no está buscando los mismos, las mismas demandas de formación, ya no dedica el mismo tiempo de formación que se dedicaba en otros tiempos, ¿no? Para buscar esta formación. Incluso desde el punto de vista del impacto en la vida laboral, eso percibimos también, ¿no? Todo el impacto de esta perspectiva en la vida laboral, sobre todo para nuestros egresados, nuestros alumnos. Entonces, ahí está la dimensión digital que vamos comentar. Rang Charan, el conocido profesor Rang Charan, ¿no? De Harvard, dice que 70% de las instituciones no ejecutan la estrategia. Mira, ahí están algunas de sus publicaciones, ¿no? Sobre todo con la temática de ejecución, de liderazgo, pero en eso tenemos que comprender, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué no ejecutan la estrategia? Aunque que tiene una estrategia bien definida, ¿por qué muchas no ejecutan la estrategia que está asumiendo? Entonces, ahí tenemos que analizar, reflexionar, definir y repensar, ¿no? Analizar y aprender del punto de vista de cómo transformar esta realidad. Por eso me gusta llamar de que las universidades necesitan de un sistema de gestión estratégico, ¿no? Que es mucho más que una planificación, las etapas clásicas de planificación, es mucho más que tener una visión estratégica, ¿no? De medio a largo plazo, sobre todo de trabajar e implementar elementos fundamentales de un pensamiento estratégico. Por eso me encantó de verdad esta iniciativa de la Universidad de Los Lagos, porque pienso que ahí estamos, ¿no? Trabajando el pensamiento estratégico de su comunidad, de su comunidad académica. Entonces, vamos a trabajar esta dimensión del pensamiento estratégico. Bien, entonces, un tema crucial, un tema fundamental, es justo lo que nos habla Engel Mützenberg, cuando dice que necesitamos comprender la importancia de la velocidad de la adaptación. Velocidad de la adaptación. Entonces, ahí analizamos las grandes instituciones de educación superior de todo el continente y ahora del mundo, de cómo reaccionaron a la pandemia, de en qué velocidad están haciendo esta adaptación y cómo están haciendo esta adaptación. ¿Ya? Entonces, eso es bien relevante comentar. Ya vamos a hablar exactamente de cómo algunas, les comentaré algunas de algunos países, están haciendo durante la pandemia, ¿no? ¿Cómo reaccionaron? Mira, la planificación estratégica no significa tener planes, sino tener una estrategia. Entonces, eso quería concluir este ciclo de reflexión para decir que muchas veces construimos muchos planes, varios planes, y nos olvidamos de la estrategia fundamental. Y pienso que eso es el tema y un momento adecuado para ser de manera virtual, con todas las tecnologías que estamos ahí disfrutando, ¿no? Aprendiendo a utilizarlas. Mira, ¿qué estrategia tenemos efectivamente en nuestra institución? No estamos hablando de planes o de la planificación, pero ¿para dónde vamos? Y más que responder a esta pregunta, ¿para dónde? Es ¿por qué vamos por ahí? Entonces, y eso es la dimensión que para mí es sintetiza, simplifica lo que significa liderazgo estratégico, ¿no? Definir rumbos y propósitos. Ya hablaremos sobre eso, rumbos y propósitos. Bien, hay que comprender que una vez que definimos estas estrategias, una vez que asumimos, asumimos esta estrategia, esta estrategia forjan, conforman los procesos universitarios, educativos, educacionarios. Y estos procesos definen las estructuras, ¿ya? Porque muchas veces cambiamos el orden, ¿no? A ver, cuando vamos a construir toda una gestión de gobernanza, ¿por dónde comenzamos? Un nuevo ciclo de gestión, un nuevo ciclo rectoral. Muchas veces comenzamos por la estructura, y luego comenzamos a organizar procesos, procedimientos, y si hay tiempo, vamos a ver para dónde vamos, ¿no? Vamos a ver estas estrategias. Y cuando percibimos, ya ha pasado tres, cuatro años, y ya, ya se fue el ciclo. Entonces, esta es una regla clásica fundamental. Estratégia orienta a procesos, procesos orienta a estructuras. Comprender eso es clave, absolutamente clave. Un otro elemento que estoy llamando de reglas clásicas de negocio, ¿no? Que ahora estamos percibiendo de manera decisiva, fundamental, dentro de la pandemia, que los datos de los años 70, ¿verdad? La gestión de los datos, estructuraron y sistematizaron informaciones de los años 80, y esta información ha generado conocimiento estructurado de los años 90, ¿y qué se esperaba del ciclo 20? Sabiduría para utilizar todo eso. Pero, curiosamente, el ciclo 21, nos damos cuenta, sobre todo ahora con el tema de las fake news, y todo eso, ¿no? Que estamos ahí, que una información, vamos por este camino, que ya hay una solución, que ya hay vacunas, pero no, no está. Entonces, este mundo de datos, información, conocimiento, sabiduría, tenemos nosotros, la comunidad universitaria, un compromiso fundamental, fundamental para comprender esta estructura, ¿no? Y gerenciar esta estructura. Mira lo que nos dice Falcone, ¿no? El profesor Falcone y Campos, Vicente Falcone, que solo se puede gestionar lo que podemos controlar. Y solo podemos controlar lo que podemos medir. Es súper interesante eso, porque cuando analizamos lo que estamos mediendo dentro de nuestras instituciones, y preguntamos, ¿cuánto tiempo estás mediendo? Bueno, 20 años, 15 años estoy mediendo eso, estos parámetros. Bien, ¿y qué estás controlando? No, estoy mediendo, pero no estoy controlando. ¿Ya? ¿Y qué estás gestionando? No, estoy, tal vez, controlando, pero no estoy... Entonces, son tres mundos, eso quería comentar con ustedes, son tres mundos. Medir, saber lo que vamos a medir, los indicadores, ¿qué indicadores vamos a medir? ¿Cómo vamos a controlar y cómo vamos a gestionar todo eso? Son tres momentos muy relevantes para considerar el ámbito de la gobernanza. Por eso quería concluir este cuadro comentando sobre estas reglas clásicas llamadas D-MAKE. D-MAKE, o sea, definir los parámetros de medición estratégica, luego establecer un mecanismo de medición, luego analizar cómo analizamos, con qué frecuencia analizamos los resultados, nuestro desempeño, y luego está la mejora, los planes de mejora, planes de acciones correctivas, acciones preventivas, ahora los planes de mitigación de riesgos fundamentales, y el control significa cómo vamos a mejorar las metas y superar las metas que nosotros mismos establecemos en un ciclo de mejora continua. Mira, este esquema que está ahí, D-MAKE, es una herramienta del concepto llamado Six Sigma, Six Sigma, Six Sigma, preconizado por la Toyota en Japón y fue difundido mundialmente por Jack Welch, ¿verdad? Que fue considerado el CEO, el gran CEO del siglo pasado en la General Electric, ¿no? Entonces, por ahí, por ahí para tener esta base. Bien, entramos ahora para comentar un poco este, los retos que tenemos dentro de la perspectiva de educación. Mira lo que nos dice Andreas Schlescher, el director de educación de la OCDE, mira lo que nos dice, que ahora los chicos son del ciclo XXI, pero los profesores son del XX, ciclo XX, y las escuelas del ciclo XIX, ¿no? Durísimo, muy durísimo lo que dice Andreas, pero sirve para nuestra reflexión. Analicemos. Este cuadrito que me gusta compartir de la Universidad de Boloña del ciclo XIV, una aula, un cuadro, un retrato del ciclo XIV, que nos muestra que hay un grupo ahí de estudiantes que están escuchando, mira, ahí muy comprometidos, ¿no? Con el sistema, otros que están leyendo, pero, lamentablemente, ahí se ve algunos que están durmiendo al fondo, aburridos, posiblemente, otros que están conversando, dispersos, ¿no? De todo este ciclo, y también otros que están evaluando por ahí también, ¿no? Es un cuadro muy interesante porque cuando analizamos el aula del siglo XXI, tal vez, sobre todo el modelo clásico, tradicional, posiblemente podemos ver que casi todos están aburridos, casi todos, ¿no? Eso tenemos que reflexionar un poco sobre eso. ¿Y qué estamos percibiendo ahora en la pandemia? lo que estamos, lo que se habla de la virtualidad reativa. Mira ahí, ¿no? Unos cuadros que nos comparten por las redes sociales, un poco el cuadro que estamos percibiendo ahora en estos seis meses de pandemia, una virtualidad reativa. Esta expresión son de los reitores de República Dominicana, liderado por un querido amigo Miguel, Miguel Scala, y otros reitores, ex-reitores, que habla la diferencia entre tener un ADN digital, una universidad con ADN digital, y las instituciones que están implementando una virtualidad reativa, como sea posible, ¿no? para reaccionar y causando daños, terribles daños, justamente por este elemento inicial que hablábamos, por la falta de una estrategia institucional, ¿no? Mira, otro elemento que estamos percibiendo, el tema de la brecha digital, ¿cómo estamos reaccionando? ¿Cómo estamos tratando desde el punto de vista de la brecha digital? ¿De qué manera? O si estamos simplemente reproduciendo el modelo presencial clásico llevando para un modelo virtual, ¿no? Que es otro equívoco también clásico. y otra para completar estos cuadros también, los profesores multitareas, mira ahí, las profesoras, los profesores, multitareas, que ahora se dan cuenta que durante la pandemia teletrabajo, todo eso, home office, están trabajando mucho más, porque ahora se ve en otros elementos, entornos tecnológicos, con otros compromisos de acuracidad, del conocimiento, de tutoría, de mentoría, de animación del proceso, ¿verdad? Entonces, este es un cuadro también muy curioso que estamos percibiendo, ¿no? Que se acentúa de verdad. Y hay reflejos de la pandemia que estamos nos dando cuenta en la sociedad que educamos todos y todas, los padres de familia, las madres de familia, que ahora necesitan incluso aprender, reaprender los conceptos, ¿no? Estos conceptos que teníamos desde las bases que muchas veces nos olvidamos, ¿verdad? Bueno, entonces, ahora me encantaría compartir unos casos que me parecen muy disruptivos y este caso es de México, el TEC Monterrey, TEC Monterrey, la extraordinaria universidad, que ha construido un programa, un modelo educativo llamado TEC 21, el TEC 21, este modelo, ahí caracteriza en el cuadro central un perfil, mira, las características esenciales de los profesores del Tecnología de Monterrey y dice, ¿cuáles son las características? Que el profesor necesita ser inspirador, actualizado, vinculado, innovador, usuario de tecnologías de innovación y cuáles son los roles de estos profesores, dice que son cinco, mira, un profesor catedrático, evaluador, diseñador, asesor y mentor, cinco características del profesor, que me parece fundamental en este momento de la transformación digital que el mundo está convocado. Otro que les comparto de Colombia, la Universidad de La Sabana, más para decirles que esta institución ha ganado un premio mundial de gestión de egresados, gestión de alumnos, ahí se ve un esquema, una ruta muy interesante, les invito a buscar en la página información, yo me pongo a la orden también si quieren estar en contacto con estas instituciones, pero más para comentar sobre eso, en el momento este de la pandemia, las instituciones que tienen esta gestión de graduados, gestión alumina, han hecho toda la diferencia, porque son personas claves dentro del ciclo y siguen siendo parte de la familia académica de nuestras instituciones. Otro caso que viene de Colombia también, esta de Arendina, mira, ellos durante la pandemia están implementando todo este modelo de internacionalización, que están haciendo estudios de algunos periodos de países, en este caso que les comparto, es de Ecuador, ahora mismo están haciendo de Argentina también, están haciendo estudios y compartiendo con sus alumnos informaciones para incentivar todo este tema de la movilidad, que ahora no podemos hablar de movilidad presencial, pero ya les comentaré sobre movilidad virtual, ya les comentaré un poquito sobre eso. Bien, otro caso que les comparto ahora de España, la UNIR, mira, la UNIR es considerada una universidad digital, la universidad interna, es de España, de La Rioja, está en Ecuador, está en México, está en Colombia, ¿no? Pero lo que quería destacar de este modelo de institución, primero que es una universidad completamente digital, mira, eso, ¿no? Fuerte, y sobre todo eso que dice ahí, la tutoría personal, tiene un tutor que acompaña al estudiante desde el inicio hasta el final, normalmente el mismo tutor, entonces trabaja con elementos de la deserción, orienta la hoja de ruta, orienta sobre los itinerarios formativos, es un modelo súper interesante. Ya, para concluir, los benchmarkings, les comparto el modelo de la ETS de Montreal, de Canadá, ellos tienen un modelo educativo compartido con el sector productivo en una relación 360 grados de gestión de prácticas, de gestión de prácticas preprofesionales orientadas a formar los nuevos líderes empresariales de engenharía en este caso, pero se ve también que es un modelo que vale la pena conocer porque es distintivo, sobre todo cómo puede construir un modelo compartido con el sector productivo, podría ser con otros sectores, podría simplemente ser con ganadería, con las salmoneras, en el caso de Osorno, Portomón, todo eso, o sea, cómo se puede construir un modelo educativo compartido con el sector productivo, eso que quería les comentar. Bien, todo eso nos invita a analizar en qué océano estamos, la estrategia del Océano Azul. mira, si estamos en un Océano Rojo, ¿qué es un Océano Rojo para una institución de educación superior? ¿Dónde están todas? O la nueva institución que se abre, que se funda, por ejemplo, ¿dónde está toda la competencia? Normalmente en la oferta de pregrado presencial, en la oferta del pregrado clásico presencial, y mira el pez que salta a un Océano Azul, salta a un océano, y por eso quería plantear esta pregunta a todos ustedes, ¿no? ¿Cuál sería el Océano Azul de su institución durante la pandemia y el post-COVID-19? ¿Cuál sería este Océano Azul? ¿Qué formatos del portafolio, qué nuevos servicios, qué nuevas actividades formativas, educativas, qué nuevos elementos estamos percebiendo como Océanos Azul de la pandemia? Recuerda que muchas instituciones nunca pararon durante la pandemia, siguen muy activas, super activas, incluso, incluso, ya les mostraré algunos casos de instituciones que nunca pararon durante la pandemia. Entonces, nos encontramos así, ¿verdad? Los directivos educacionales, educativos, en un trade-off, qué camino, qué camino vamos, ¿no? ¿Retornamos? Si retornamos, ¿cómo? Si ofrecemos, si hacemos una transformación digital, ¿qué camino vamos? Es durísimo, ¿no? Esta decisión. Por eso, entonces, quería comentar cómo reaccionaron algunas instituciones a la pandemia, y me permitiré comentar un ratito con ustedes sobre el caso de la Universidad Técnica Particular de Loja, en Ecuador, donde estoy, primero, esta institución ha constituido un comité, un comité temporal de articulación institucional de la emergencia sanitaria por COVID-19. Entonces, este es un comité interdisciplinario y el comité gestiona junto con otro comité operativo institucional llamado COI, un conjunto de actividades sobre todo de cómo interactuar con el entorno, cómo hablar con los ministérios, organismos internacionales. Luego, se ha mapeado ahí en mayo, ahí está el documento, mira, hasta mayo, con tres meses de la pandemia, se ha mapeado 51 actividades directamente vinculadas con el tema de la pandemia, con los grupos de investigación, o sea, con toda la comunidad académica, iniciativas totalmente enlazadas con los ODS, Objetivos de Desarrollo Sustentivo. Ahí les comparto unos modelitos de protocolo, ¿por qué protocolo? Porque el cuadro administrativo, ya estamos con 30, hace tres meses, que estamos con 30% del cuadro administrativo se tornando y trabajando presencial en la universidad, entonces, cumplimos los protocolos que están ahí, se hace preocupado en informar la comunidad de manera muy transparente, ¿cuántos profesores, alumnos, directivos, cómo está el tema de los contagios positivos, las familias, de manera muy, muy transparente se comunica todo eso, hay algunos números de esta institución, de la UTPL, mira, poco más de 360.000 personas beneficiadas con las actividades durante la pandemia, me refiero, más de 1.200 docentes administrativos estudiantes han participado de estas iniciativas, voluntarios, trabajando, nueve provincias, ya se ha beneficiado, grupos de interés, ODS, ahí impactado, áreas de incidencias, 13.000, 13.000 videos educativos fueron presentados a los estudiantes, MOOCs, entonces, un trabajo muy, muy intenso durante toda la pandemia, ahí se ve que ha alcanzado, por la derecha se ve entonces 138.000 beneficiados por medio de los webinarios que se ofrecen, ¿no? Para tener unos números, eso les comparto, algunas actividades exclusivas, por ejemplo, de teleatención, el hospital universitario, la clínica, se ha ofrecido actividades de teleatención en salud mental, 18.000 personas, no solo de la comunidad, también de la comunidad del entorno, un proyecto también estudiantil llamado Banderas Rojas, las banderitas son las familias que necesitan alimentos, es un aplicativo, un app, y coordenado desde la incubadora de la universidad, y las campañas que realiza la universidad, con el municipio para atender campañas de donación de alimentos durante la pandemia, también, ¿no? Estos son los observatorios, lo que les comentaba sobre información, son 13 observatorios que tiene la universidad, 13, estos observatorios nutren los organismos, ministerios, la gobernación, la Ocadía, con información, nutren con información primaria, y mira que importante, la información primaria para la toma de decisión de la gobernación sale de la universidad, eso nos da mucha credibilidad, ¿no? Este proyecto se llama UTPL Smartland, gestión inteligente del territorio, ¿no? Ahí se ve, eso es un proyecto de Smartland, esos son los cuadros que la gobernación de Loja, de la ciudad donde está la universidad, utiliza para la toma de decisión, y todo eso provee la universidad, ¿no? Casos confirmados por cantones, todo eso, ¿no? Eso se ha hecho desde el punto de vista de la investigación, ha hecho campañas durante la pandemia, incentivando a los grupos, alumnos, los investigadores, a proponer proyectos de investigación asociados a los ODS y al tema de la pandemia, ¿no? Esa es otra iniciativa, ahí se ve, ahí se ve un conjunto de banners, de información, de conocimiento, que llega todos los días, llega a la comunidad, llega a los estudiantes, profesores, comunidad administrativa, ahí se ve proyectos de donación de sangre, del proyecto del hospital, bueno, de cursos de idiomas durante toda la pandemia se ofrecen idiomas abiertas, plataformas abiertas de idiomas, de innovación para la incubadora virtual, muchas actividades para la familia, para las familias que están en casa, todos estos temas, bueno, todo eso se viene realizando, eso, especialmente eso, quería les comentar, con el tema de la brecha que les hablaba, este es un proyecto a nivel nacional de Ecuador, liderado por la iniciativa privada, que se llama Unidos por la educación, ellos invitaron a la UTPL, invitar a universidad, para dos actividades, primero, para ofrecer un curso de capacitación para los docentes de las escuelas primarias y secundarias, escuelas básicas de todo el país, mira que públicas, las escuelas públicas de todo el país, la UTPL hasta el momento, hasta el momento, realizado 40.000 capacita, perdón, ha capacitado 40.000 docentes de las escuelas básicas y fundamentales en su plataforma de educación a distancia, ya, y también ahora se prepara, está adaptando su plataforma para que la plataforma de la universidad pueda ser utilizada por escuelas básicas y fundamentales, ese otro logro muy importante, y el sector privado, ahí se ve un tablet por ahí, estos tablets son donaciones de las empresas privadas a las familias carentes, a los niños, los jóvenes que no tienen equipos tecnológicos, esas actividades de donación de tablets con todos los recursos de educación, y a derecha se ve también conexión de internet para estas familias, comunidades rurales, campesinos, indígenas, todo eso es una actividad, entonces una campaña nacional del país, ¿no? Entonces, eso me pareció importante compartir con ustedes, un poquito de eso. Ya, ahora, rápidamente les comparto lo que tengo visto como grandes trends, tendencias de la educación superior en América Latina y Caribe. una es esta, la movilidad académica virtual, mira, movilidad académica virtual, eso es, ahí les estoy presentando el modelo de la UTPL, la UTPL está haciendo movilidad académica, los estudiantes, con la USTA de Colombia, con la Arandina de Colombia, Uniminuto también de Bogotá, con la UOC de Barcelona, Univa de México, y en estos programas, Reto y Nova World, e-movies de la UI, y movilitas de la UDUCAL, se está haciendo, en este momento, cerca de 300 movilidades estudiantiles, que están haciendo, por ejemplo, ¿qué significa la movilidad virtual? Los estudiantes de la UTPL se matriculan en plataformas virtuales de otras universidades, y alumnos de otras universidades se matriculan en la plataforma de la UTPL, y tenemos una experiencia muy interesante, muy distintiva, sin viajar, sin viajar, en sus casas, ¿no? Realiza una movilidad, tiene experiencia en otros idiomas, en otros contextos, la realidad de otros países, otros estudios de casa, entonces, nos encantaría, que la ULAGUS, la comunidad académica, los alumnos, los estudiantes, pudieran sumarse, y con la UTPL, por ejemplo, eso podría ser, inmediatamente, con un convenio específico, podríamos hacer movilidad, movilidad virtual, ya, ahora mismo, estamos haciendo, con la Universidad de la Sabana, movilidad virtual de docentes, de docentes, que están trabajando su asignatura, en otra institución, en otra plataforma, y los profesores de ellos, están estudiando en la plataforma de la UTP, ya, entonces, miren, todo eso es lo que podemos hacer ahora, ya, entonces, son actividades, ahí les comparto esta invitación, del programa, Reto Innova World 2020, les comparto ahí, es una actividad que convoca, virtualmente estudiantes, virtualmente estudiantes, para participar con proyectos, relacionados con los ODS, ahí, directamente, eso es el programa de la OE, y Movies, ahí está, para que puedan sumar, participar activamente, está con convocatorias abiertas, eso, los trends, que les comento también, eso es del ranking mundial, llamado QS Stars, Apenas que lo que quería comentar, se ve el primero, el primero, la primera información arriba, amarilla, de cuáles son los, la tendencia de los procesos, misionales, ¿no? Para dónde caminan los procesos, porque, normalmente, ¿qué procesos tenemos? Enseñanza, aprendizaje, investigación, y vinculación, ¿verdad? Normalmente es estrés, pero mira lo que nos dice este arranque, eso es, tiene, tal vez tres meses, esta publicación, que los procesos, misionales, se cambian, para teaching, que está ahí, ¿no? El proceso de enseñanza, aprendizaje, empleabilidad, empleabilidad, viene, con un protagonismo, internacionalización, e investigación, mira que cambio, ese es un cambio importante, en los procesos, misionales, de cómo organizamos, la estructura, de nuestras, instituciones, ¿no? Y cómo priorizamos, algunos temas, finalmente, para concluir este cuadro, ahí, la tendencia, desde el punto de vista, de la investigación, post-Covid, ¿no? ¿Para dónde caminan? Lo que estamos percibiendo todos, la investigación, orientada, centrada, para encontrar soluciones, para un mundo real, centrada, para encontrar soluciones, para un mundo real, una investigación, que sea atractiva, que sea leída, que sea citada, por otros, por la comunidad científica global, ¿verdad? ¿Por ahí camina la investigación? Justo estamos mirando con el tema de la pandemia, y la América Latina se ve, sí, estamos tratando varios temas de los síntomas, pero la enfermedad, propiamente dicha, ¿qué comunidad científica está tratando eso? ¿Está preocupada con las vacunas? Esperamos, tal vez, una solución, de Israel, tal vez, de China, tal vez, de Estados Unidos, tal vez, de Inglaterra, ¿ya? Pero, ¿dónde están las soluciones efectivas, de la comunidad científica, de América Latina y China, ¿verdad? Bien, por eso, entonces, ya voy concluyendo esta perspectiva, que para una universidad, para un mundo de una industria 4.0, necesitamos de un profesor 5.0. ¿Qué profesor sería ese, no? Un profesor que genera significados en la vida de las personas, que es referencia, ¿referencia en qué? ¿Intelectual? No. Referencia moral, una autoridad moral, que hace sentido en el proyecto de vida de las personas, ayuda a reescribir nuevas historias de vida, y genera una experiencia inolvidable, ¿no? Eso es un poco el perfil que se espera de un profesor 5.0. Bien, ya concluyendo sobre liderazgo, liderazgo universitario, entonces, ¿no? ¿Qué buscamos? Ahí, mira lo que nos dice Nader, que el papel de liderazgo es producir más líderes y no más seguidores. Comprender eso es clave, producir más líderes y no más seguidores. Eso es para comprender los temas ahí, incluso políticos, ¿no? Que vivimos en toda América Latina y CAI. Entonces, es necesario aprender de nuestros errores, las experiencias que tuvimos con esta virtualidad reativa, con el modelo clásico de educación virtual, para llegar a un modelo de una transformación digital, ¿no? Es clave comprender eso. Es necesario salvar, mira, es necesario salvar al líder convencional, conveniente y confabulado, ¿de quién? De sí mismo. Mira qué curioso, ¿no? De su ego, de su vanidad, de su prepotencia, muchas veces, su centralización, su arrogancia, celo, bueno, de todos los temas que tenemos que transformar, este, los vicios en virtudes, ¿no? De nuestros liderazgos. Por eso me gusta comprender que ese así de sí, que hablamos antes de Cristo y después de Cristo, y una compañera me decía, profesor, eso ya aparece antes del COVID y después del COVID, de liderazgo, ¿no? Entonces, comprendemos que los retos aquí pasan, ¿Quién es nuestra referencia de liderazgo? Y eso llegamos, ¿verdad? Eso invitamos a todos, ¿quién es nuestra referencia de liderazgo? ¿Ya? Y, y comprender que un líder no necesita tener todas las respuestas. Esa es otra cosa, ¿no? Del líder. Ahí, me gusta esta, una vez que preguntar a Peter Drucker, ¿no? Con sus 92 años en Harvard, preguntar al profesor, ¿por qué es, por qué siempre haces las mismas preguntas todos los años? Para todos los grupos, ¿no? Todas las clases. Haces las mismas preguntas. Y Peter Drucker les dijo, sí, yo hago las mismas preguntas, pero no espero las mismas respuestas. Mira qué curioso, ¿no? Es un poco lo que enfrentamos con las crisis, ¿no? Que vienen los ciclos de crisis que esperan nuevas respuestas de los liderazgos, ¿verdad? Nuevas respuestas. Por eso me gusta decir que liderazgo es influenciar positivamente. Tenemos esta gran capacidad de interactividad, de tener esta capacidad de diálogo y no de monólogos, de diálogo y dialogar con humildad, humildad, ¿no? También, entonces, un ejercicio de liderazgo es establecer rumbos y propósitos. Rumbos. Ahora, con la pandemia, ese es un tema fundamental, ¿no? ¿Qué líneas, qué objetivos, indicadores y metas estratégicas? ¿Dónde caminamos? Y con el tema del post-COVID y todo eso, ¿no? Vamos por una ruta de eficiencia, de eficacia o de efectividad. ¿Qué camino vamos? ¿Ya? Y comprender, y ese otro aprendizaje de la pandemia fundamental, que más importante que la velocidad es la dirección. ¿Ya? Más importante que la velocidad es la dirección. Que a veces estamos trabajando tan rápido, atareados, agotados, cansados, molestos, y no nos damos cuenta que que ruta estamos caminando, ¿verdad? Más importante que la velocidad es la dirección. Por eso ahí, un liderazgo tiene este gran compromiso, establecer rumbos y propósitos. Y sobre todo ahora, en nuestras casas, con las familias, mira, estamos hablando de un liderazgo situacional. Situacional. ¿Ya? Que establece sinergias, tiene esta gran capacidad de un trabajo en equipo, con sus, conectando, ¿no? Las personas, es un gran ejercicio de empatía, de competencias, desarrollo de competencias, y comprender que ahora el mundo post-COVID es un mundo de significados. El mundo es un mundo de experiencias. Las personas, los alumnos, ya no quieren volver a sus instituciones para recibir lo que se puede ofrecer a distancia. Los alumnos vienen a nuestras instituciones, ¿para qué? Para interactuar, para dialogar, para cambiar experiencias, para eso, ¿no? Para crear un espacio, un entorno rico de aprendizaje, de cambios, de perspectivas, de debates, ya no para el modelo clásico, de contenidos, porque los contenidos están web. Sí, los contenidos, entonces los modelos académicos que llamamos de modelos deliveries, modelos deliveries, ¿qué son modelos deliveries? Son modelos de entrega de documentos, que antes se entregaba documentos por correo, por correspondencia, y ahora se entrega PDFs. Entonces tenemos que romper un modelo de contenidos clásico delivery para un modelo transformador. Ojalá el futuro Blender, o el futuro post-COVID, un modelo Blender, ¿verdad? Por eso estamos hablando, entonces, de una nueva perspectiva de liderazgo. Un liderazgo con el espíritu de servir. Un espíritu de servir que tenga esta gran capacidad, humildad, de decir, ¿en qué puedo te servir? Ahí sí estamos, los profesores, la comunidad, los directivos, ¿no? Las de nuestras instituciones. Mira, espíritu de servir y no de servirse. Y no de servirse. Es comprender, es un cambio de mentalidad, es un cambio de arquetipo, ¿no? Por eso, cuando hablo de arquetipo, me gusta este dibujo, esta representación. Mira el barco, ¿no? Ahí está el barco con su agujero y los amigos que están ahí en la parte de arriba dicen, puede quedarse tranquilo, el agujero está al lado de ellos. Mira, de la otra parte que está el mismo barco y se ahonda este barco, va a ahondar con todos. Este barco puede ser nuestras instituciones de educación superior. Ahí de un lado pueden estar los profesores intentando ahora cómo nos adaptamos. El otro grupo contemplando, asistiendo, los otros, ¿no? Como si no fuera del mismo barco. Entonces, en un mundo digital, hay que comprender que toca a todos. Es un trabajo multidisciplinario que hay que movilizar toda la comunidad, todos los actores que se transforman en este proceso y asumen en conjunto un gran compromiso de transformación, ¿no? Y ya para concluir, entonces, esta frase que conocemos bien de las Naciones Unidas, de los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, que dice que nadie se quede atrás. Mira, si no nos preocupamos con ningún de los ODS, pero tenemos ahí clarito la dimensión, la profundidad de este concepto que nadie se quede atrás. Ahí estamos hablando de una gran política de inclusión, aquí, por ejemplo, en la UTPL, sigue fuerte las clases para personas privadas de libertad, hay clases para discapacitados, igual se trabaja con gente de otros países, o sea, la universidad no para, no debe parar, ¿no? Ya, entonces, por eso, me gustaría de sintetizar que mi perspectiva de liderazgo, este líder, líder estratégico de la transformación digital, es un líder, un liderazgo sembrador, debe ser un liderazgo sembrador, es el líder del post-Covid, ¿ya? ¿Qué significa eso, no? Comprender que un verdadero líder es capaz de ver el futuro aún cuando sea semilla, las semillas no generarán frutos si abandonadas de las propias fuertes, ¿verdad? Hay que comprender que si un líder no florece en pequeñas responsabilidades, no podrá florecer en grandes compromisos, y que es preciso respetar las imperfecciones ajenas y las mías, es necesario también tener conciencia de que el ciclo de vida es reflejo de la naturaleza humana, enseñar sirviendo y corrigiendo siempre, ¿no? Liderazgo significa mostrar a las semillas lo que significa ser un árbol, mira, florece, debemos florecer donde Dios te plantó, comprender que amar a las personas es necesario como ellas son y no como ellas merecen, tener paciencia que no se da fruto antes de la hora y finalmente que la siembra es gratuita pero la cosecha es obligatoria, ¿no? Entonces, estoy hablando de un liderazgo sensible a los retos de su tiempo, ¿no? Más que un desarrollo de un intelecto estoy hablando de un desarrollo moral. Ser una autoridad moral es crucial para un profesor, para un directivo universitario, ¿no? Para un gestor universitario, ser una autoridad moral es absolutamente la palabra y el grande reto que quería transmitir. Por eso, el mensaje es que se contratan nuevos líderes con espíritu y principios, ¿no? guardianes de los valores de nuestra institución. Eso buscamos efectivamente. Y ya, entonces, esta es mi última diapositiva para hacer una invitación de esta red que ahí está, la red llamada Rectoral Board Institute. Es una nueva red de expertos, gente comprometida con la educación superior, ahí está el link de la red, sus categorías, y a derecha un primer ciclo, un primer webinario que vamos a ofrecer esta semana. Este jueves estará como seis horas, me parece, ocho de la noche de Chile este jueves. Vamos a entrevistar ex-reitores y ex-reitoras de todo el continente. Vamos a comenzar exactamente con el doctor Miguel Scala, siempre serán tres entrevistadores internacionales. Entonces, invito, ahí está la invitación, estaré pendiente para les apoyar en todo que sea necesario y quería agradecer entonces este momento. Muchísimas gracias, muy obrigado, ahí tienen los contactos, mis datos y le pongo a la orden para seguir conversando. Bueno, muchas gracias Luciano, tenemos algunos minutos para que tú puedas reaccionar a algunas eventuales consultas de quienes nos siguen por esta plataforma o las personas que están conectadas actualmente al YouTube. Mientras se formula, yo quisiera iniciar esa pequeña ronda de consultas con una en particular. me pareció muy interesante lo que tú planteabas en términos de la existencia de un eventual océano azul para las instituciones. Dado que tú conoces a nuestra universidad, la Universidad de los Lagos, quisiera preguntarte cuál crees tú que puede ser eventualmente un océano azul posible para universidades como la nuestra, una universidad regional muy comprometida con su espacio territorial, más bien pequeña al punto de vista de su cantidad de alumnos y vinculado a esa pregunta, ¿cómo crees tú que se puede resolver la necesidad de tener políticas colaborativas entre las instituciones? Es decir, evitar que cada institución tenga su propio océano. y que el océano azul sea más bien un océano compartido donde un conjunto de universidades que comparten orientaciones, principios, valores, desafíos en términos de provisión de bienes públicos, etc., pueden compartir razonablemente ese océano de manera solidaria y colaborativa y evitemos lo que lamentablemente sucede hoy día en muchas de nuestras universidades, que la política nos bien obliga a eximmarse, a practicar una política indigualista. Entonces, esa es mi primera consulta. Propongo que inmediatamente formule, hay una consulta de la profesora Daniela Gack, yo sugiero que Daniela la formule inmediatamente y así encadenamos un grupo de consulta. Bueno, muchas gracias Luciano por la presentación y todos los ejemplos que nos diste que de alguna manera nos van abriendo como el espectro de posibilidades desde el cual poder instalar como la conversación de hacia dónde proyectar la educación a distancia de las universidades públicas regionales en Chile pero mi pregunta va más bien como en los focos porque yo creo que hay que partir efectivamente como estableciendo procesos y estableciendo también prioridades desde donde debiésemos centrar la mirada y tú y tomando en consideración tu conocimiento con respecto a nuestra universidad y particularidades que tiene la Universidad de los Lagos y no con el fin de que quizás nos des como una receta sino más bien como posibilidades ¿cómo crees tú que se debiese avanzar en el desarrollo de una propuesta de educación a distancia en una universidad de nuestras características cuáles son los focos que debiésemos tener y engarzado a eso cuáles son porque ha sido una de las preguntas que ha surgido en este en este semestre que está iniciando nuestra universidad los apoyos que pudiesen surgir y esto como una segunda pregunta también en relación a la preparación de los docentes a este contexto una preparación que debe tener consideraciones técnicas pero también como tú decías consideraciones desde el ámbito del desarrollo personal de la de adquisición de herramientas psicosociales por decirlo de alguna manera y cómo tú crees que pudiésemos avanzar en esa línea eso perfecto y para nuestro ciclo de consultas quisiera encadenar también con una consulta de Jarlou quien muy directamente pregunta si a juicio tuyo Luciano el futuro de la educación superior pasa por una lógica de educación híbrida cuál es tu opinión bueno muchísimas gracias muchísimas gracias por las por las preguntas con eso entonces por ti Marcel hablabas del océano azul cómo se percibe un poco mirando un poco el contexto de la Olagos quería decir que en 2010 el Congreso Mundial de Educación de París el Congreso que reúne las CRES los Consejos Regionales de Educación Superior de todo el planeta definieron tres parámetros cruciales y entre ellos está educación educación permanente es uno el segundo aprendizaje significativo y el tercero internacionalización de verdad pasado estos diez años me parece que avanzamos poco mi impresión que avanzamos muy poco en estas tres dimensiones mira educación permanente incluso muchas instituciones no han comprendido el concepto de educación permanente educación a lo largo de la vida eso nació ahí en 2010 y por qué hablo eso porque se preocuparon en limitar la educación permanente en educación continua y eso es para mí un equívoco clásico un equívoco clásico porque educación permanente primero es pensar que nunca paramos de estudiar todo nuestro ciclo de vida desde que llegamos como niños en la escuela nunca paramos entonces eso significa que las instituciones las universidades deberían pensar sus modelos educativos no para 4 o 5 años deberían pensar un modelo educativo para 40 o 50 años ¿comprende? y entonces analizando todo el tema del pregrado y posgrado y ahí se insertan los cursos de formación continua y permanente puede estar ahí también porque en realidad no deberíamos nunca dividir lo que llamamos bueno ahora es momento de estudiar en mi vida y ahora es momento de trabajar y ya y comenzamos a trabajar y parece que no necesitamos más estudiar como si un conocimiento no tuviera su validez ya un conocimiento un certificado educativo debería tener fecha de validez mi opinión de verdad este conocimiento vale por 3 meses vale por 2 años o 3 años porque tenemos que aprender siempre esa es una perspectiva aprendí entonces comprender eso es clave ¿ya? y ¿cómo hacemos eso? hacemos lo que muchas instituciones crearon Marcel crearon un personaje clave desarrollaron llamado analistas expertos en el éxito del estudiante analistas expertos en el éxito de la vida de los estudiantes es gente que te da actividades de mentoring te da actividades estructuradas de mentoring a lo largo de tu vida incluso para hacer outplacement outplacement muchos de nuestros egresos necesitan retornar volver a la universidad para hacer otros temas mira ahora con el tema duro que está la pandemia muchas demisiones ¿verdad? en todo el planeta mucha gente ha perdido su actividad y necesita hacer otro trabajo ¿quién está orientando a estas personas? ¿qué otra actividad profesional tú podrías realizar? ¿cómo puedes realizar tu actividad que hacías presencialmente ahora puedes hacer de manera digital? ¿quién está orientando a estas personas? que son nuestros mismos alumnos egresados comprende entonces esto esa es la perspectiva de la educación permanente que quería comentar ahora en 2018 se ha actualizado este documento de la UNESCO Marcel sería este año pero se supone que va a ser el próximo año en París el Congreso después de 10 años que ocurre a cada 10 años ¿qué habla UNESCO? habla de educación perdón habla de diálogo de saberes diálogo de saberes eso es la nueva expresión mundial de la UNESCO diálogo de saberes ¿qué significa eso? mira todas las fronteras que creamos y somos muy creativos en nuestras instituciones nos gusta mucho crear fronteras algunas instituciones llaman de acuarios creamos nuestros acuarios nuestros nidos nuestros muros y somos muy resistentes ¿qué frontera creamos? la frontera del área de conocimiento mira yo soy del área biológica y tú eres del área de engenharía bueno entonces tenemos un muro ahí ¿no? o tú eres tú eres del mundo académico yo soy administrativo ya ya tenemos otro muro otro muro tenemos otro castillo ¿no? creamos castillos ahora por ejemplo se dice no tú eres del presencial yo soy de la modalidad distancia bueno otro muro entonces creamos muros entonces y la UNESCO está hablando de qué diálogo de saberes hay que romper y crear esta interdisciplinaridad la multidisciplinaridad que no es nueva todo eso no es nueva pero ahora se acentúa la necesidad entonces cuando me preguntas Marcel ¿cuál es el océano sur? comprender es clave comprender ahí está un mundo de oportunidades ¿verdad? ahí está un mundo me gusta también cuando hablas de políticas la segunda pregunta políticas colaborativas mira si trabajamos nos formamos nos formamos en Chile ¿por qué no podemos trabajar en Brasil? si nos formamos en Chile ¿por qué no podemos trabajar en Perú o aquí en Ecuador? ese es un reto de América Latina y Caribe pensar y trabajar en un gran proyecto de un tratado de Boloña para el continente por eso ¿dónde debería caminar la política las políticas públicas Marcel en comprender que los sistemas educativos del continente debería tener un mínimo de alineamiento para permitir esta flexibilidad esta movilidad con un fondo común como es Boloña para América Latina y Caribe ¿no? eso no es un sueño hay iniciativas muy concretas hacemos parte yo hago parte también de un grupo de trabajo que se llama FAP FAP AUCUE FAP es Fórum Académico Permanente de América Latina y Caribe y Unión Europea este año vamos a tener en noviembre hay un grupo trabajando y un borrador de un proyecto de Boloña para América Latina y Caribe eso para mí las políticas públicas deberían ir por este camino imagina cómo se fortalecería nuestro continente si pudiéramos tener esta esta movilidad porque mira el concepto que se tiene de universidad en Chile el concepto el marco legal del concepto no es el mismo que tiene Bolivia no es el mismo de Paraguay no es el mismo de Argentina que es universidad para Argentina no es universidad para Ecuador no es universidad para Brasil miren lo que eso es grave estoy hablando que los parámetros los estándares para otorgar para credenciar una universidad no son los mismos ya entonces eso nos dificulta muchísimo pienso que las políticas públicas deberían ir por esta ruta ¿no? bueno Daniela muchas gracias nos hablaba de educación a distancia ¿no? y un poco el camino el rumbo mi primera perspectiva Daniela es que primero comprender que innovación deberíamos innovar primero ¿no? y no simplemente tomar en cuenta llevar en cuenta lo que hacemos en la modalidad presencial y pasar a ofrecer a distancia ese es un equívoco ¿no? entonces hay que comprender que la innovación en su por ejemplo podemos hablar de innovación primero de producto o de servicio ¿no? ofrecer temáticas innovadoras esa es la primera luego innovación de procesos podemos ofrecer la misma carrera de derecho pero con un proceso completamente innovador utilizando por ejemplo tribunal virtual como se utiliza algunos laboratorios de tribunal virtual servicios a la comunidad virtual con los alumnos de derecho entonces si no podemos innovar en el producto podemos innovar en el proceso eso tenemos que comprender luego innovar desde el punto de vista de la oferta ¿cómo ofrecemos? por ejemplo podemos ofrecer solo o podemos ofrecer de manera colaborativa yo hablaba a ustedes de esta movilidad de docentes imagínate tener docentes de otras grandes universidades del mundo como profesor de la carrera de derecho clásica ya es un cambio importante imagínate tener alumnos extranjeros participando en la misma sala en el mismo espacio virtual es un cambio la otra cosa que me gusta es comprender que se puede también cambiar la experiencia de un coordinador de titulación muchas universidades tienen un co-coordinador entonces por ejemplo ¿quién sería de una carrera de administración por ejemplo clásica? clásica el mayor empresario de de Portomón el más destacado empresario de Osorno invitado para ser un co-coordinador o un profesor invitado imagínate tener clase con el mayor empresario de la industria de los salmones y voy a tener clase con él ¿ya? entonces hay que comprender eso cómo hace en América del Norte ¿no? me recuerdo que cuando visitamos una vez el Silicon Valley ahí estaba Mark Hurd el presidente de Oracle presidente mundial de Oracle estaba con un grupo de directivos de Brasil entonces hizo su su discurso todo eso nos pide disculpas y dice profesores tengo que salir porque tengo clase nos quedamos vivo Mark Hurd es profesor y dijo sí soy invitado de una universidad tengo que dar una clase y vengo presidente mundial de Oracle el profesor y estaba contento mira estaba ahí para hacer su charla su clase y eso podemos hacer con la coordinación de la titulación y podemos hacer con todos los profesores yo defiendo eso deberíamos entonces ese espíritu eso puede ser un gran diferencial una universidad de prestigio como la ULAGUS ¿qué autoridad empresarial o de la cámara de las cámaras de la industria o de la corte nacional ¿quién sería un prestigio poder ser profesor de la ULAGUS ¿ya? autoridades internacionales podrían ser profesores invitados tener esta flexibilidad Daniel Esclavo para se diferenciar ¿no? en este proceso ¿verdad? entonces también y nos comentaba Jean-Lou aprovecho para saludar amigo Jean-Lou conversamos mucho también sobre esto en algún momento nos decía el modelo híbrido es el futuro la educación híbrida no tengo ninguna duda Jean-Lou que si este modelo es más que la educación híbrida estamos hablando de un mundo laboral híbrido mira las empresas las organizaciones cambiamos estamos cambiando para un mundo laboral híbrido si el mundo laboral va a ser híbrido muchas compañías chilenas sabemos incluso simplemente ahora ya vamos a seguir teletrabajo somos más productivos y además puedo me conectar con el mundo están descubriendo eso entonces la universidad no puede se quedar atrás por eso defiendo si estamos hablando de un mundo de una industria 4.0 necesitamos profesores 5.0 Jean-Lou necesitamos un reitor 5.0 coordinador de titulación 5.0 necesitamos estar a frente de todo este escenario de este mundo híbrido que no tengo duda entonces y ahí mira que significa significa que tenemos que construir un modelo educativo un modelo educativo donde el conocimiento no está todo centrado en el profesor el conocimiento está dentro de este mundo híbrido está dentro de las empresas está dentro de la corte está dentro de los laboratorios del país bueno está dentro del mundo real entonces comprender eso y construir eso es clave absolutamente clave para adaptar este modelo educativo para este nuevo escenario por eso les invitaba el modelo de la ETS de Montreal que ya hace eso por lo menos a 20 años hace de esta forma los estudiantes de la ETS mira un tercio de todo un programa de engenharia de 5 años un tercio pasan dentro de empresas de compañías pasan dentro la mayor parte de la malla curricular pero no están solos hay una plataforma 360 grados que da seguimiento con un tutor de la universidad para analizar su itinerario formativo que demandas esta industria ahora híbrida que demandas que perfil de competencias necesita y demanda para adecuar el perfil que esperamos de nuestros egresados entonces tenemos un modelo de perfil de egresados y ahora el mundo laboral cambia tenemos que cambiar es clave asumir y liderar eso para formar los nuevos líderes estratégicos para este mundo híbrido eso es mi consideración perfecto gracias Luciano bueno ha sido muy muy interesante la exposición así que el tiempo se nos ha pasado muy rápidamente en general hemos previsto esta este ciclo de de presentaciones en un contexto de una de una hora que es lo que nos dicen también hablando de buenas prácticas la buena experiencia en términos de desarrollo de este tipo de actividades yo quiero Luciano darte infinitamente nuevamente las gracias por por tu participación yo creo que ha entregado muchas muchas pistas que van a ser muy relevantes para para nosotros al momento de visualizar ese océano que tú nos planteas al momento de fortalecer la dinámica de liderazgo que es clave fortalecer en nuestras instituciones en contextos de cambio y de identificar un sistema estratégico como tú lo propones que sea yo diría una buena estructura que sostenga la voluntad de adentrarse en una lógica de transformación pero también de darle sustentabilidad que es un elemento que a nosotros nos preocupa de sobremanera así que muchas gracias a ti muchas gracias a quienes nos han acompañado tanto por este canal como por el canal de la universidad y yo quisiera también dejarlos y dejarlas invitados y invitadas a lo que va a ser nuestra próxima actividad de este ciclo el día 13 de octubre nos vamos a reencontrar con una interesante charla que se denomina aprendizaje basado en evidencia diseño instruccional para la formación digital en la universidad que va a ser dictado por la académica Alejandra Avila así que para todos y todas nuestra invitación también a reencontrarnos el día 13 de octubre así que muchas gracias a todos y todas por acompañarnos esperamos que que esta actividad haya sido muy interesante y va a quedar obviamente a disposición de todo el mundo para ser visionada y compartida muchas veces como como lo deseamos fervientemente en nuestra universidad así que muchas gracias muchas gracias muchas gracias Daniela Gabriela Andrés muchas gracias a usted muchas gracias Luciano y esperamos estar en contacto pronto cuidado mucho